miren muchachas a la gran puchica a un tiro de distancia a cada persona miren cada persona no, la pareja, la parejita miren 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 cuando ver a Pimpocho y a la Potra tan distanciados cuando la Potra ir a abrazar a un palo teniendo a su macho ahí enfrente pero ahora es todo lo contrario que realmente está pasando no lo sabemos el silencio domina la incertidumbre también miren pues cuando la Potra ir a hablar a la Sandra en vez de Pimpocho jamás en la vida pero ahora prefiere acompañar a gallo y dejar por un lado a Pimpocho miren como se sube gallo ve miren muchachas ese parece iguana muchachas a la gran ese gallo si es sorprendente para subirse a los palos de coco así cuidado gallo la Beatriz ah pero el gallo le gana si pero el gallo deslizado se viene de un solo por eso cerra pantalón ah no pero hay algunos de que cerra pantalón aguas ahí muchachas los empezó a tirar ya ahí va bien mira y sin machete sin nada ajá solo así con la mano los hace arrancados cuidado ahí ese que está ahí Dani no está bueno ese no Dani ese se mira anaranjadito ya Raúl sabe de campo el Raúl es el que se ha crecido en el campo cultivando de las capitales y la Dani te quiere mandar vos vaya así como anda eso si me he visto hola perfecto hola así como anda la Dani con el Raúl mira te voy a dar una demostración no es que para que no te vayas enojar así carga siempre pin poncho a la potra o le das así mira le tendré el limón por suito y le da un beso y le da un beso se muerde hasta la lonja entonces que estará pasando hoy cuando a dos kilómetros de distancia miren la gran distancia que llevan ahora tienen una distancia de aquí a Petén si no se hablan no se dirigen la palabra mirenla miren como se baja el gallo muchachas eso no les dice miren 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 hay separación siempre siempre hay una distancia que los guardan ve, 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 ve muchachas no será que realmente yo sé que el deseo se trata más de la potra y de Pimpocho no será que ya aquel conquistó a la potra y el Pimpocho se dio cuenta posiblemente el otro pretendiente ya haya conquistado acá el del Chucho muchachas No lo sabemos y tal vez pronto lo vamos a saber, ¿verdad? Ahorita vamos a aceptar, agarran un pescado. Hay una sorpresa también. Espérenla y suscríbanse al canal para más chisme. Me llena el sabor. Suscríbanse al canal para más chisme, dice Raúl. Bueno, vamos a seguir aquí con nuestro video. Gallo nos bajó más... Más cocos. Tengan cuidado que ahí se movió algo. Especial culero. No, 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 esto es casa que él no quiere que es allá para ver el show que está pasando. Yo no sé qué está pasando ahí, pero... ¿Vos, Pimpocho? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, Pimpocho! Mucha, ¿qué será? Que cuando no se sabe algo, uno trata la manera de investigar para saberlo, pues. Y no se queda tranquilo hasta sacar todo. Pimpocho, ¿no será que ganó al final el del chucho? ¡Ah, no! Porque hoy ya está concentrado, pero al final no sabemos si le hizo mal también el concentrado que está listo. Le cumpre la correa también. ¡Oh, no! ¡Ah! Hasta un... Hasta un coco le aventó a la potra al Pimpocho, pero no tuvo pulso. ¡Qué culpa tiene el Pimpocho, digo yo! De haber nacido. Pimpocho... Es que la cara del Pimpocho no es así, va. Mira, pues. Hasta loqueando anda ahora. Mira, cuando él... Ya le he ido a limpiarla allá para que... Ajá, sí. Ahorita ya estuviera allá con la potra limpiándole. No, ya le he ido a sobar, cuenta que se lastimó. Sí. ¿Cuándo él dejarla por un lado? No, pero el que... Quien está dejando más por un lado es la potra Pimpocho. Y el Pimpocho por... Él trata de buscarla, pero ella se aleja. Ella se aleja. Y el Pimpocho ya por no sentirse ignorado, mejor ya no la está buscando mucho. Pero en ocasiones no se resiste y la busca, pero lo manda la chingada. Mira, este naranja. ¿Ah? Por aquí tenemos a los demás chicos. Solo juntitos también andan, mira. Así andaba la potra con el Pimpocho, ve. No, así no. Abrazados todo el tiempo. Pero pegados. Pegados. No, porque no había pegamento cerca, pero casi, casi, casi así. Juntos, pero no revueltos. Ay. ¿Vos ya le habías comido la manzanita? No. ¿Del coco? No. Ahorita se separaron, mirá, se separaron, mirá, se separaron. Estaban bien pegaditos también. Ay. La calle, la calle, la calle, la calle. Ay, es donde que ya estamos hablando de la calle. No, no, es raro que nos hemos pegado. No. No, ustedes no. No, de verdad. No, tal vez. No, bien, somos raros. Ustedes. Pues se va a decir, no, no. Somos raros. Dice. Sí, son raros. Mira se va separando, poquito a poquito se empieza a separar esto, no sé si te viste cuenta, porque yo ni me movía el sábado, se va separando, porque mira ya estamos allá los cocos y yo estaba por un lado y nosotros siempre andamos separados, es raro cuando nos sentamos, solamente cuando nos sentimos algo va por eso, está bueno pues, bueno seguimos entonces aquí pelando unos deliciosos cocos, miren muchachos todo lo que se encuentra aquí, pues chicos allá hay leña para hacer, ese palo que se lleve, ese es bueno también va o no, volvenís otra leña por aquí también va o no, está muy lejos va, muy difícil, eso es lo difícil va o no, pero miren ese chico como tiene práctica para pelar el coco muchachos, tu machete tiene un gran pino, el de él, de nosotros parecen mis dientes, miren vamos a ver como pelan el coco el chico aquí, miren muchachos, aparte o quiere prender, quiere prender? ajá le vamos a llevar unos cocos de estos digo yo, chico que dices si le llevamos un coco a cada uno de estos, así ya solo para... ay, te estoy escuchando, miren pues, miren pues, ahí está, ala chico gracias, es un expert en coco, en coco todo, ese chico una sucoquera debería de poner allá en cocales va, que es rápido para pelar los cocos es más rápido que los enguayados otra abrime el coco aquí abrime el coco con machete un chico si se termina botamos otro palo ah si se termina esto botamos otro palo mmm muy chiquito el oito va es más grande ya es más grande el oito ahí está, va a meter el dedo ajá El saltito en la cara. Sí. No, eso es un lavo. Yo ya no, otra vez ya me llené. ¿Yo no quería otro coco? Pero si quieres, ahí póngalo y pelalo otra y así se lo llevamos a los señores. Tómese usted uno porque usted no ha tomado. Los que hoy ven en Raúl y Daniela, un día lo vieron con la potra y timpocho. Ahora solo quedan los cuerpos. Ahora solo cenizas quedan. Ahora. Pero donde juego urso. Cuando juego urso, cenizas quedan. Si hay un juro de semana, esto va a pasar. Miren muchachas. Supuestamente estoy aprendiendo. O sea, mirá cuándo. Te puedo hecho dejar que haga algo por si fuera. Ajá, sí, cuándo. O sea, contestarle, mirá, haciendo eso. Porque él sabe pelar también cocos. Decirle, mirá, si es Katy o Pote, como le digas, ¿no? Ajá. Nada de eso. Está silencio, en total. Ajá. Está comeando. Ajá. No, pero ya le expliqué cómo pelar cocos. Nosotros no vimos. Es que le explicó fui yo, no fui yo. Porque estaba ahí, ahí haciendo los y medio de potas. Así se hace. Ajá. No le explicaste cómo tirar el machete. Bien, le dije, mira, pero no le das hasta arriba. Le quita el machete que se la paga. Ajá. Sí, es cierto. Sí, nada que ver. No, pero eso de que estés comiendo es paja, porque el otro día yo acababa los cachecos y va de comer papitas y va de hablar. Ajá. Va, eso seguirá pasando siempre. ¿Qué? Miren muchachas, un panal de abejas, de doncellas. Vamos a acercarnos de ahí. ¿De qué? Doncega. Doncega, díselo. Ahí sacan la famosa miel de talnet. Miel de talnet. Muchachos, hermano. Miren muchachas, y estos son los otros panales de abejas que esas sí pican con todo. Miren, ahí está, ¿ves? Esa es abeja de colmena. Juela, ¿verdad? Estos sí lo dejan muy a uno, hasta lo matan, muchachas. Ajá, ¿la ves africana? Pues sí, muchachas, entonces vamos a llegar al final de nuestro video, pero nada más vean. Vean la distancia, ¿no vean a la potra, va o sí? No, está hasta allá. Hasta allá está. ¿Cuándo la potra irse hasta allá? Y mira la cara, el pimpocho todo triste, así como que decepcionado, macheteando, ¿ves? Una decepción profunda. Ajá, entonces, vaya, gracias. Miren, miren la potra, ni se mira la potra. Aquí pasó, ¿ves? Y se fue para allá. Pensé que venía de regreso para acá, pero no. ¿Estás mirando a la potra a un lado? Ajá. Aquí sí quedaría bien el video de sobrevivir. Ajá, sí. Lo único, es que hay mucha culebra. Aquí sí hay algo que comer. Bueno, culebra. Allá también donde los chucas es un bello paisaje, pero no hay nada que comer. Sí, pues. Es un chile. Pero no nos desviemos del tema, pues. Vale. Comenten ahí si ustedes quieren saber qué está pasando. Yo siento que la potra y el pimpocho hicieron un pacto de no decir nada. Sí. Pero las cosas se ven a simple vista. Así como dice, con un se casa hasta que la muerte lo separe. Como dice, vamos, todo sale a la luz tarde o temprano. Nos vemos entonces, hasta la próxima.